¿Por qué no la...? Pero yo la veo por mis ojos Eso es lo que... Lo que no entiendo por qué ustedes no, boludo Si yo te veo quitada... Yo lo estoy viendo acá y se están moviendo Bismillah ar-marhi Ushida Bismillah Bismillah ar-marhi En Estados Unidos un joven es víctima de sucesos paranormales constantes Cansado de la situación decide documentarlo todo Lo que registra es simplemente escalofriante Vamos a ver este impactante caso Pero cada vez que nos vamos a ir a dormir Cada vez que nos vemos algo extraño Tienes que no lo que es supuestamente No hay no... No hay no doors que se acuerdan que no se acuerdan Como la cama No hay cosas que no se explican Y yo decidí que Voy a intentar investigar esto Fue la casa Y voy a mostrarles lo que está pasando Es la main hallway Laundry room Cool stuff, right? Laundry room You can see in there I ain't gonna open that other door This place creeps me out Bathroom All the bathroom stuff Yeah, whoopee And here's the spare bedroom And here's the spare bedroom Air mattress Awesome Closet Also awesome And Where we've seen most of the stuff happen Where we've seen most of the stuff happen Is right here in the bedroom Kinda weird Maybe that Whatever it is Has a thing It's the bedroom I'll show you everything I'll show you everything And I will Back out To show you that I have no Nothing to hide That's behind the door That's the closet The side of the closet There's nothing in this closet Okay Here is the bathroom This is me This is the bathtub That is behind the door there And once again As you can see There's nobody here Just me And I'm gonna mount you right here On this camera stand And Maybe We can get something on tape Anyways guys I'm gonna turn out the lights I'll leave the I'm gonna leave some lights on Because I'm actually kinda scared of this place And then I'm gonna go to bed And then we'll We'll see what happens from there And then we'll come to this truck We're going to move it To make sure Then It's my That's why We live What the fuck was that Fuck the hell Hold on guys What the hell was that shit Oh shit let's not do that Fuck Y'all see y'all thought this was a bunch of shit man What the hell Fuck that light was on See guys That's the shit I'm talking about Right here Closing this door Just to prove There's shit going on This house man Amen 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver el video. ¿Qué es eso? 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 Un grupo de amigos al fijarse en la puerta de un cementerio de noche se dieron cuenta de algo escalofriante que los estaba viendo. Vamos a ver lo que registraron. ¿Qué es eso? 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 En una construcción abandonada en Medio Oriente, un joven explorador encuentra un aterrador ser dentro de una pequeña choza. Este es el documento. El primer Gobiernoitty en Medio Oriente Estorado la 가자 Acerica Al-Azhalma El segundo procesohanol El segundo proceso hashleh negra Al-Azhalma Un grupo héroe ¿Qué diceher? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Japón corrió la leyenda de una casa embrujada donde todos los que llegaron a habitarla desaparecían misteriosamente. Se comenta que ocurría la maldición de un ser oscuro en forma de bulto que se llevaba a quien entraba a ese lugar. Unos exploradores urbanos entraron a esa casa y no los volvieron a ver. Al buscarlos encontraron sus equipos solamente. Al revisar sus grabaciones, esto fue lo que encontraron. Vamos a verlo. Jared, vamos a volver. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.